RU Vamos a tratar de resumir este tema de RU Para no hacerlo muy extenso Y poder resolver más problemitas Así que puedas entenderlo mucho mejor Lo que está en Pizarra es en RU de Asiana Pero todavía no se lo haría Bien, entonces veamos El tema que nos está tocando es MRU Profe, ¿qué es MRU? AMRU es Movimiento Retilíneo Uniforme Perfecto, y este MRU obedece a movimientos horizontales ¿Ya? A movimientos horizontales Profe, ¿verticales? No, no, de verticales se encarga de caída libre Horizontales MRU En MRU, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En MRU tenemos que tener en cuenta tres cosas importantes ¿Cuáles son? D, que significa distancia ¿Ya? En MRU, D significa distancia ¿Qué más, profe? ¿Qué más, profe? V, que significa velocidad ¿Qué más, profe? Y por último, T Ah, aceleración No, aceleración es en MRU Estamos primero con MRU Solo son tres cosas que necesitas saber acá Que es distancia, velocidad y tiempo ¿Ya? A partir de estas tres Yo puedo calcular la distancia, la velocidad y el tiempo Con tres fórmulas Una para la distancia Una para la velocidad Y una para el tiempo Profe, ¿y cómo es eso? Ah, mira, fíjate Fíjate, por favor ¿Ya? Primero vamos a ver la fórmula Para la velocidad ¿La velocidad a qué va a ser igual? La velocidad va a ser igual A la distancia sobre el tiempo Esa vendría a ser la primera fórmula Velocidad igual distancia sobre el tiempo Muy bien La segunda fórmula Distancia, profe La distancia es igual a la velocidad por el tiempo Mi tercera fórmula ¿Qué me está faltando? Profe, le está faltando el tiempo El tiempo es igual a la distancia sobre Abastaré, déjate de mal A la distancia sobre la velocidad ¿Correcto? Entonces, estas son las tres formulitas básicas Que tenemos que aprender nosotros Profe, ¿tengo que aprenderme esas fórmulas? Sí, tienes que aprender esas fórmulas ¿Ya? Velocidad, distancia y tiempo Profe, ¿pero no hay una manera más fácil? Sí, mira Hay una manera más fácil Simplemente tenemos que trabajar con un triangulito Engloba estas tres fórmulas Sí Es un triangulito Y acá lo tengo En este triangulito Te tengo que poner arriba En la parte de arriba va a estar La distancia Y va a estar la velocidad Y aquí va a estar el tiempo Profe, ¿y de qué me dio ese triángulo? Ah, que está dentro de las fórmulas Fíjate La velocidad, ¿a qué es igual? Velocidad es igual a qué? A distancia sobre tiempo Y ahí está la línea Distancia entre tiempo Velocidad igual distancia entre tiempo ¿Estás seguro, profe? Sí, mira La distancia es igual a la velocidad por el tiempo Ah, la distancia Velocidad por tiempo Porque están seguiditas, ¿verdad? Y por último El tiempo, ¿a qué es igual? El tiempo es igual a qué? A la distancia entre la velocidad Entonces, si tú quieres Mejor te prendes este triangulito ¿Sí? Y tienes las tres fórmulas Sin ningún problema Aparte de eso ¿Qué otras fórmulas más tenemos que ver aquí? Son dos fórmulas derivadas ¿De qué? Fórmulas derivadas de la En este caso del tiempo El último Recuerda que el tiempo es igual a la distancia Sobre la velocidad Entonces, yo voy a tener acá Dos tiempos diferentes Uno va a ser el tiempo de encuentro Y el otro va a ser el tiempo de adecancio Profe, ¿cómo es eso del tiempo de encuentro Y el tiempo de adecancio? El tiempo de encuentro Va a estar dado para qué? Cuando dos móviles Se van a En este caso A querer encontrar Están yendo en sentidos opuestos Fíjate, en sentidos opuestos Y van a tener que encontrarse en algún momento Si los móviles están yendo en sentidos opuestos Voy a tener justamente el tiempo de encuentro Pero si los móviles están yendo en el mismo sentido Voy a tener tiempo de alcance Es como cuando uno está corriendo detrás de otra persona Y quiere alcanzar Ambos van a estar corriendo en el mismo sentido En la misma dirección Solo que uno Va a tener mayor velocidad que el otro Al darse esto Va a haber un tiempo de alcance ¿Ya? Entonces veamos El tiempo de encuentro Yo lo voy a sacar de acá En el tiempo de encuentro Voy a tener una distancia Es cierto Pero vamos a participar dos velocidades Y como estaba indicando En el tiempo de encuentro Los sentidos son opuestos Así que las velocidades de ambos Se van a tener que sumar Es decir El tiempo de encuentro Va a ser igual A la distancia sobre la velocidad Uno Más la velocidad Dos Profe ¿Dónde saca esto? De acá pues mira Tiempo, distancia sobre velocidad Tiempo de encuentro Distancia sobre la suma de las velocidades Mientras que en el tiempo de alcance Como van a estar en el mismo sentido También va a haber una distancia Pero las velocidades En este caso Se van a tener que restar ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque uno va a estar detrás del otro Y en este caso Lo que va a ocurrir Es que va a haber más Más tiempo Para poder llegar Las velocidades No van a poder tomar Vamos a ver esto Con algunos ejemplos Pero por lo pronto Quería darte todas las comunidades Que necesitamos En esta parte del MRU Entonces veamos En MRU Recuerda Solo tiene que haber Distancia Velocidad Y tiempo La velocidad Está dada Por la distancia Sobre el tiempo La distancia Va a ser igual A la velocidad Por el tiempo El tiempo Es igual a la distancia Sobre la velocidad Lo podemos recibir En este triangulito Y recuerda también Que tenemos Dos adicionales El tiempo de encuentro Y el tiempo de alcance Tiempo de encuentro Distancia sobre velocidad Uno menos velocidad Dos Y el tiempo Perdón Acá estoy mal Tiempo de encuentro Otra vez más ¿Sí? Las disculpas En el caso Tiempo de encuentro Distancia sobre velocidad Uno más velocidad Dos Y el tiempo de alcance Distancia sobre velocidad Uno menos Velocidad Dos Manda una foto De esto Y comenzamos a trabajar Con los problemitas Que tienes Justamente en tu guía Para que puedas Entenderme Un poco Mejor ¿Ya? Bien Entonces Veamos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Novena Perfecto Se envió una foto Detrás de esta parte Que vendría a ser su teoría Bien ¿Dónde estamos? Bien Y ahora sí Vayámonos A la parte A la página 37 Ya llegó La foto ¿No? Y veamos La página 37 ¿Qué me dice La página 37? Por ejemplo En MRU normal Sin necesidad de tiempo Alcance De tiempo de encuentro Lo indica Un coche Viaja a la velocidad De 90 kilómetros Por hora Durante 12 segundos Allá La distancia Que recorrió Ah, profe No está tan complicado Entonces Veamos Problema número Uno Datos ¿Cuáles son los datos? El coche Tiene una velocidad ¿Mi velocidad De cuánto es? Es de 90 Kilómetros Por hora Bien 90 kilómetros Por hora Durante 12 segundos El tiempo Va a ser 12 segundos Bien Allá La distancia Que recorrió Lo que me están pidiendo Es la distancia Listo Entonces Esos son los tres datos Que yo tengo Ah, profe Entonces Está sencillísimo Porque Si tengo que llevar La distancia Acá está la cúrmula De distancia Que es velocidad Por tiempo Y tengo velocidad Por tiempo Voy a multiplicar Y me va a dar Un resultado ¿Cierto? Pero Tenemos que tener En consideración algo Y justamente Para eso Este primer problema Nosotros tenemos Que trabajar Carinas Dígame Lo que es La diferencia Es que Hay unos kilómetros Y el otro Segundo Perfecto Muy bien Estás atento Tienes participación Como tu compañero Como tu compañero Me indica Profe Acá no podemos Trabajar bien Porque La velocidad Está en kilómetros Por hora Y el tiempo Está en segundos Yo no puedo Trabajar horas Con segundos Yo puedo Trabajar horas Con horas O segundos Con segundos ¿Cierto? Es Muy cierto ¿Correcto? Entonces Vamos a hacer La conversión Ya sea de velocidad O de tiempo De acuerdo A las alternativas ¿Las alternativas En qué están? Ah, profe Las alternativas Están en metros Y las alternativas Están en metros No me conviene Tener kilómetros Yo tengo que tener Metros Y profe ¿Cómo voy a convertir 90 kilómetros Por hora A metros Por segundo? Ah, mira Es bastante Sencillo ¿Ya? Te explico ¿Cómo? Yo que voy a tener 90 Profe Ahí me ponen 90 90 kilómetros Por hora Es igual A 90 Sobre metros Vamos a ver Mira Fíjate por favor Vamos a convertirlo De la forma tradicional ¿Ya? De la forma tradicional ¿En qué pasa? Yo tengo acá 90 kilómetros Entre horas Pero yo quiero a metros Entonces Si es que yo quiero a metros ¿No es cierto? ¿Cuántos metros Tiene un kilómetro? Profe Un kilómetro Va a tener Mil Metros Mil metros Entre Un Kilómetro Mil metros ¿Es igual a un kilómetro? Sí, profe Así que acá estoy Multiplicando por la unidad Y todo va a estar bien Perfecto Ahora yo veo Una hora Yo quiero convertirla A segundos ¿Cuántos segundos Tiene una hora? Acá yo coloco Una hora Va a tener Tres mil Seiscientos Segundos ¿Correcto? Son equivalencias Mira, una hora Es igual a tres mil seiscientos Así que este es uno Este es uno Que ha sido con 90 kilómetros Profe ¿Pero por qué ha hecho eso? Ah, mira Es muy sencillo De explicar ¿Yo he hecho esto para qué? Para convertirlo ¿Por qué, profe? Yo acá tengo kilómetros Quiero eliminarlo Con kilómetros Kilómetro con kilómetro Se va ¿Qué me está quedando? Metros Profe, pero horas Ah, mira Hora con hora ¿Qué va? ¿Qué me está quedando? Segundos Es decir que mi respuesta Va a ser nada En metros por segundos Solo me falta Trabajar con esto Profe, pero Es muy grande el número Ah, pues Trabajamos Mira, simplificamos Uno y dos ceros abajo Uno y dos ceros arriba Profe, todavía yo puedo Sacarle mitad La mitad de 10 ¿Cuánto es? 5 Y la mitad de 36 ¿Cuánto es? 18 ¿Correcto? Entonces, ¿qué me va a estar quedando? Me va a estar quedando 90 ¿Por cuánto? Por 5 Sobre 18 Y esto ya va a estar en metros Por Segundo Así que Después de haber hecho toda esta operación Llegamos a la siguiente conclusión Que si yo quiero convertir kilómetros por hora A metros por segundo Solo tengo que multiplicar por este factor ¿Qué factor? 5 sobre 18 Y si yo multiplico cualquier velocidad En kilómetros por hora Por 5 sobre 18 Mi respuesta va a estar en metros por segundo Antes de multiplicar hay que simplificar 18 ava Uno 18 ava ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la 18 ava de 90? 5 Profe Ya hay 5 Entonces 5 por 5 25 Así que Mi velocidad ¿De cuánto es? 25 metros Por segundo ¿Correcto? Ya quedó convertido entonces Ya no hay 90 kilómetros por hora Sino ¿De cuánto es? Ah, profe Lo vamos a poner acá arriba Esto equivale a 25 Metros por segundo Bien Ahora sí Está en segundos Y segundos Y mi respuesta me tiene que dar en metros Y esto es en metros Ya puedo trabajar pronto Quiero ir a la distancia La distancia entonces Es igual a la velocidad por el tiempo Distancia es igual a la velocidad Velocidad es 20 Sí Y el tiempo es 2 ¿Cuánto será 25 por 12? ¿Cuánto? Alguien Nada 300 ¿Listo? Esa vendría a ser mi distancia Entonces Y esta es mi respuesta La respuesta para el problema 1 Entonces Se tendría a ser 300 metros ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Indíqueme por favor ¿Se entendió? ¿Sí, no? Sí, profesor Ahora sí entendí No importa más su cabecita Las que tienen cámara No sé Solo que no podría ver No puedo ver bien, bien, bien Por 2 Ya El problema No es tanto de Ya saben El problema no es de la cámara El problema tampoco no es Mucho del internet El problema es de que a esta hora Todo el mundo utiliza Zoom Se les envío el problema número 1 Ahí está el problema número 1 Ya lo acabo de enviar Entonces, chicas Por favor recuerden Que para convertir de kilómetros Por hora A metros por segundo Solo hay que multiplicarlo Por 5 sobre 18 Y automáticamente Se va a convertir a metros por Metros por segundo ¿Ya? Listo Ya les envié la fotito Y vamos con otro problema Vamos con otro problema Esto de acá También Por A ver Es lo que sí necesitamos Para que puedan guiarse Bien ¿Qué problema Trabajamos ahora? A ver Problema número 2 Me dice Un móvil rico En cierto tiempo Con una velocidad Constante Pero si duplicas En el mismo tiempo Trabajas 50 metros Más De la distancia Anterior A llegar De echarle De la distancia Que silencio Tu micro Gracias Edu Listo Entonces vamos con el problema Número 2 Que me está Indicando El texto Primero datos Un móvil recorre Cierta distancia ¿Ya? Entonces va a tener La distancia Va a ser D No puedo hacer Otra cosa No me dice Cuánto es En cierto tiempo El tiempo También va a ser D ¿Qué más me indica? Con una velocidad Constante Guau Mi velocidad También va a ser B ¿Sí? Pero si duplicase Su velocidad Ah bueno Estos son los primeros datos ¿Sí? Esto va a ser En este caso Distancia Tiempo Y velocidad 1 Si duplicase Su velocidad Es decir Que la velocidad 2 Va a ser Igual a ¿Cuánto? Al doble Si la velocidad 1 era B La velocidad 2 Va a ser 2 veces B Si duplicase Su velocidad En el mismo Tiempo A El tiempo 2 Va a ser El mismo T Va a ser T En el mismo Tiempo Recorrerá 50 metros Más Que la distancia Anterior Así que La distancia 2 Va a ser Igual a La distancia Más 50 ¿Correcto? Y está en metros Así que no hay problema Correcto Ayer Dicha Distancia Bien Entonces Me están pidiendo A mí Que haya La distancia Profe ¿Cómo voy a hacer eso? Ya Ya me estoy Complicando Porque ese problema No me está dando datos Solo me dice Que la distancia Esté El tiempo Esté La velocidad Es V La segunda La velocidad Va a ser Todo el doble De la primera El segundo Tiempo Va a ser El mismo Y la distancia Va a ser 50 metros Más Que la anterior ¿Cierto? Y me piden Ayer la distancia Así que lo que a mí Me están pidiendo Ayer Vamos a trabajar Con el valor De D La distancia ¿A qué va a ser Igual entonces? Ni siquiera la distancia ¿Sabes con cuál Vamos a relacionarlo? Vamos a relacionarlo Con el Tiempo No, la distancia No hay problema ¿Ya? Con la distancia Vamos a relacionar Todo esto La distancia Me dice que es igual A la velocidad Por el tiempo Aquí está La distancia Es igual a la velocidad Por el tiempo Y de acuerdo a esto Vamos a trabajar En el caso 1 ¿Sí? En el caso 1 La distancia Va a ser igual A la velocidad Por el tiempo Así que Acá ya lo tengo Pero para el caso 2 ¿Qué pasaría? En el caso 2 Ocurran los 100 La distancia ¿Cierto? La distancia 2 ¿A qué va a ser igual? A la velocidad 2 Por el tiempo 2 Y reemplazamos La distancia 2 ¿Cuánto es? D más 50 Va a ser igual La velocidad 2 ¿Cuánto es? Dos veces B ¿Y el tiempo 2 ¿Cuánto es? B Perfecto Entonces fíjate Esta parte Para que no te confundas Vamos a ponerla acá Ya la distancia 1 Es igual a la velocidad 1 Por el tiempo 1 Ya está Acá Yo voy a tener Una primera ecuación Y acá Tengo una segunda ecuación ¿Sí? Ahí me piden Que haya En este caso ¿Qué cosa? La distancia Como me piden Que haya La distancia Yo tengo Que dejar La distancia ahí Lo que tengo Que reemplazar ¿Qué cosa es? La velocidad Y el tiempo ¿Qué vamos a hacer entonces? Fíjate por favor Yo acá tengo Que la distancia Es igual a la velocidad Por el tiempo O dicho de otra forma Velocidad por el tiempo Es igual a distancia Entonces Esto Yo lo voy a reemplazar ¿Dónde profe? Mira Ya tengo Velocidad por el tiempo Y yo sé que velocidad Por el tiempo ¿Qué es igual? Ah profe Eso es igual a D ¿Bien? Entonces trabajo Reemplazo ¿Ya? Así que me estaría quedando D más 50 Es igual a 2 En vez de poner velocidad Por el tiempo ¿Qué voy a poner? D Correcto Así que Esta D que está positiva En este lado ¿Cómo pasa al otro lado? Restando 2D Menos D Me va a dar D Y acá me queda 50 ¿Qué me está diciendo profe? Está diciendo que la distancia Va a ser igual a cuánto? A 50 M Y se acabó el problema ¿Ya? Se acabó el problema ¿Hay alguna duda? ¿Te has perdido en alguna parte? Indícame por favor No profesor Dígame Dígame ¿Se entendió Para explicarlo de nuevo? Para pasar al siguiente problema Sí profesor ¿Y se entendió? Así está en cuantura Profesor ¿No puede volver a explicar? Es que lo que pasa Es que se me está lajeando un poquito Ya Lo explico de nuevo No hay problema Envío la foto Y te lo explico de nuevo Para que al menos me puedas escuchar Y puedas seguir la imagen ¿Ok? Ya, dale Gracias por la participación Entonces Envío 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 la foto novena Veamos Cuando quiere Bien Ya envié la fotito Ahorita seguro va a llegar Y voy a Trabajarlo Nuevamente con ustedes Recuerda Que lo primero que esté en este lado Vienen a ser tus datos Que son muy necesarios Para todo problema Siempre necesitamos datos Y a partir de esos datos Vamos a poder trabajar Y llegar a un resultado Entonces ¿Qué me indica? ¿Ya llegó la imagen? ¿Sí? ¿Llegó? ¿Llegó? No sé Sí, sí llegó Ya, perfecto Dos problemitas en uno Prácticamente Un móvil recorre cierta distancia En cierto tiempo Así que el tiempo uno Para mí va a ser T ¿Qué más me dice? Con una velocidad constante La velocidad uno Va a ser V Esos son mis primeros datos Por más locos que pasen El segundo dato que voy a tener Le dice Pero Si duplicaste la velocidad Es decir que la velocidad dos ¿No es cierto? En este recorrido nuevamente Va a ser el doble Voy a duplicarla Va a ser dos veces La velocidad anterior Dos V Si duplicaste la velocidad En el mismo tiempo El tiempo dos Va a ser el mismo que el anterior Así que va a ser T En el mismo tiempo Recorrerá 50 metros más Que la distancia anterior Entonces la distancia recorrida Va a ser 50 más Que la distancia anterior Y la distancia anterior Era T D Distancia dos T más cincuenta La pregunta es Hallar dicha distancia ¿Qué distancia? La primera Esa es la que me está pidiendo ¿Ya? Hallar dicha distancia Correcto Entonces Esos son Mis datos Extraídos Del problema Que se acaba de leer Entonces yo voy a trabajar Como te dije Yo podía utilizar Cualquiera de las tres fórmulas Pero La que se veía un poco más fácil Era la de distancia Distancia es igual a velocidad por tiempo Entonces para mí Para los datos Los primeros datos Sería distancia uno Es igual a velocidad uno Por tiempo uno Y voy a hacer el reemplazo Distancia uno Es D Igual Velocidad uno Es V Tiempo uno Este Bien Tengo mi primera ecuación Por más loco que me parezca Ahora Mi segunda ecuación Con la misma forma Distancia dos Ah profe La distancia dos Es D más cincuenta Perfecto Es igual a velocidad dos Velocidad dos Era dos veces V Bien Dos veces V Y el tiempo dos Pues está multiplicando Este ¿Ya? Perfecto Entonces ya tengo Mi segunda ecuación Y como te dije Voy a tener que reemplazar Una en otra Porque lo que yo quiero hallar Va a ser D Si yo quiero hallar D No sería lógico Que yo te ponga Este como caso Ah mira profe Acá tengo D Y acá también tengo D Mejor acá le pongo velocidad por tiempo Puedo resolverlo Es cierto Pero yo quiero hallar El valor de D No quiero hallar el valor De la velocidad o del tiempo Como yo quiero hallar D Es lo que se tiene que quedar Yo tengo que reemplazar lo demás Tengo que la velocidad por el tiempo Es igual a la distancia Y acá bajito tengo velocidad por el tiempo Que está justamente con línea puntiada Velocidad por tiempo Entonces es igual a distancia Y yo voy a hacer reemplazo Tengo acá Distancia más cincuenta Se queda igual Es igual a dos por Justamente tengo velocidad por tiempo Sé que eso es D Así que sería dos veces D Ya tengo mi reemplazo hecho ¿Qué voy a hacer ahora? D Que acá está positivo Va a pasar al otro lado Restando Dos D Menos D Va a ser simplemente D Y D es igual a cincuenta Entonces la distancia Que estaba buscando Va a ser igual a cuánto? A cincuenta metros ¿Correcto? Bien Entonces ese sería El segundo problemita Que se está explicando ¿Se está trabajando con las fórmulas Que se ha dado? Sí No se está aplicando Ningún otro Este artificio Teorema Para darle solución Solo con lo que se ha explicado Y con las fórmulas Que se han dado Nada más que tienes que Utilizar Tu criterio Y razonamiento Para poder darle Una solución ¿Ya? Pasamos a otro problemita más Veamos Sí, mandé la foto Profesor Profesor Profesor, ¿qué página es? Es la página treinta y siete Elisabeth Si es que tienes tu texto Es la página treinta y siete Si es que no Mande la foto igual No hay ningún problema Página treinta y siete Ese es el problema número dos ¿Ya? Ya, profesor En este caso no le puse yo El numerito, lo siento Pasamos a otro problemita ¿Qué problema quieren que resuelva? A ver, el problema tres El problema cuatro O el problema cinco Indíquenme por favor Cinco Cinco Ya, problema cinco Me dice Un móvil deberá recorrer Doscientos kilómetros En cuatro horas Pero la mitad del camino Supre una avería Lo que lo detiene una hora ¿Con qué velocidad Debería continuar su viaje Para llegar a ti En su A su Ya Veamos Es un problema que también Corresponde a dos partes Voy a borrar esto Trabajamos en todas El problema Bien Número cinco Problema número cinco Ya sí le voy a poner Numerito para Veo a hacer Tantuales Problema número cinco Un móvil deberá recorrer Doscientos kilómetros En cuatro horas Es decir que la Distancia Va a ser de doscientos kilómetros Mi tiempo Va a ser de Cuatro horas ¿Ya? Bien Dice Pero la mitad del camino A la mitad del camino Sufre una avería Bien Vamos a hacerlo gráficamente Vamos a hacerlo gráficamente Porque en física Siempre es bueno hacer Un gráfico ¿Ya? Acá tenemos Que toda esta distancia Va a ser de cuánto Ah profe Me dijo que toda esta distancia Justamente Donde va a estar acá El móvil Que va a tener que recorrer Va a ser de doscientos Kilómetros ¿Sí? Doscientos kilómetros Bien Sí está bien Porque la respuesta En kilómetros Me dice que la mitad del camino Sufre una avería Es decir Si vas con la mitad del camino ¿Él de recorrido Cuánto? ¿Cuánto recorrido? ¿Pisar? La respuesta De la cinco Es la D A ver No lo sé Vamos a resolver en este momento Pero Te pongo Por si acaso Nombre Disculpa Álvaro Álvaro Vázquez Arias Listo Álvaro Me dice la D ¿Verdad? Sí Acá lo marco Y si es que Tienes intervención Bien Entonces me dice Que justo la mitad Del camino Va a sufrir un desperfecto ¿Cuánto es la mitad del camino? Ah bueno Mira Acá serían Cien kilómetros Recorridos Y acá también serían Cien kilómetros Que faltan recorrer Acá ya utilizó Un tiempo ¿De cuánto? De dos horas Y acá le faltan Otras dos horas ¿Sí? Así que lo que le está faltando A este conductor Es Cien kilómetros Y el tiempo Que le está quedando ¿De cuánto es? De dos horas Pero el problema Me indica algo más ¿Qué me indica el problema? Que sufre una avería Con lo que se detiene Una hora Si se detiene Una hora ¿Cuánto de tiempo Le está quedando? Ah bueno Profe Entonces A él ahora Le está quedando Un tiempo De una hora Y una distancia Y una distancia Que va a ser igual A cien kilómetros ¿Correcto? Tiene que ser A la distancia De velocidad De velocidad Deberá continuar Su viaje Para llegar A su destino Entonces La velocidad ¿Qué es igual A distancia Sobre Tiempo Trabajo Velocidad Es igual A distancia Sobre Tiempo La velocidad Es por la que va a tener Que continuar Para una distancia De cien kilómetros ¿No es cierto? Sobre Una hora Así que su velocidad ¿Cuánto va a ser? Cien kilómetros Por hora Esta viene a ser Su velocidad ¿Ya? Y Álvaro Dio la respuesta Correcta Así que Álvaro Tienes intervención Muy bien Perfecto A ver Muy bien Muy bien Ya he respondido Por favor Dime Dime Edu No te escuché bien ¿Qué ha respondido Álvaro? ¿Qué ha respondido? Mi respuesta Yo la respuesta Sí ¿Qué ha respondido? Entonces le indiqué Dame tu respuesta Voy a marcarlo aquí Y vamos a resolverlo Entonces Como has visto Este problema A pesar de que parecía complicado Más que todo Era para resolverlo De forma gráfica ¿No? Nos ayudábamos De forma gráfica Para poder entenderlo Un poco mejor Y así Llegar a una Solución Uy Esto no ha salido Muy bien Listo Yo estoy enviando La foto Correspondiente Bien Un problema más De las 6 A la 10 ¿Cuál quieren? De las 6 A la 10 ¿Cuál quieren? La 10 La 10 La 10 Muy bien Elizabeth Entonces Vea Problema Número 10 ¿Qué me dice Problema número 10? Paolo Y Carrillo Realiza una competencia deportiva Del mismo punto Con velocidades constantes Del módulo De 6 metros por segundo Y 8 metros por segundo Respectivamente Si Carrillo Le da una ventaja De 5 segundos A Paolo ¿Cuánto tiempo Tardará Carrillo En alcanzar A Paolo? Bien Trabajamos el problema Entonces Justamente Como ahí lo indica Es cuánto tiempo Tardará En alcanzar Así que ¿Qué fórmula crees Que vamos a utilizar? Tiempo de Alcance ¿Ya? Eso es lo que vamos a utilizar Como que dije Las fórmulas Son las que están en tu cerra No necesitamos Algo adicional Más que Un gráfico El gráfico ya viene Dado Por El enunciado El enunciado Te indica Lo que tienes que graficar Y bueno Tienes que graficar ¿Ya? Veamos entonces Los dos Paolo y Carrillo Realizan una competencia deportiva Ambos parten Del mismo Con velocidades Constantes De 6 y de 8 Mientras por segundo Si Carrillo Le da una ventaja De 5 segundos A Paolo Entonces partimos de ahí Vamos a analizar Lo gráficamente Acaba estar Uno Y acá va a estar El otro ¿Ya? Veamos Carrillo Carrillo Le da una ventaja De 5 segundos A Paolo Es decir Que acá va a estar Carrillo Y acá va a estar Paolo Las velocidades Como me están indicando ¿De cuánto son? A ver Me dice De Paolo Es de 6 Y de Carrillo Es de 8 Carrillo es de 8 Métodos Por segundo Y este es de 6 Métodos Por segundo Profe ¿Por qué han puesto así? ¿Por qué han puesto a Carrillo Atrás Y a Paolo Adelante Porque Siempre Siempre En este caso Para tiempo de alcance El que tiene más velocidad Va a estar persiguiendo Al que tiene menos Ya que como ese tiene más velocidad Va a llegar a alcanzarlo En algún momento Si el de atrás tuviera menos velocidad Nunca lo va a alcanzar Por lo tanto Ahí ya habría ¿Qué te digo? No se podría darles El solucionario Veamos Me dice Si Carrillo Le doy una ventaja De 5 segundos a Paolo Así que Justamente El tiempo que le está dando Es de 5 segundos Yo tengo los siguientes datos El tiempo es de 5 segundos La velocidad de Paolo ¿De cuánto es? La velocidad es de 6 metros por segundo Lo que yo quiero hallar Es esta distancia Porque necesito ese dato La distancia entonces Profe ¿De cuánto va a ser? Ah Profe Es normal Pues si quiero la distancia Trabajo Distancia es igual a velocidad Por tiempo Por lo tanto Por lo tanto La distancia es igual A la velocidad Por el tiempo Distancia es igual Velocidad 6 Tiempo 5 Así que la distancia Profe Va a ser de 30 metros Ah perfecto Mira La ventaja de 5 segundos Que le ha dado ¿De cuánto es? De 30 metros Ahora Yo ya voy a poder trabajar ¿Por qué motivo? Porque tiempo de alcance ¿Qué me está pidiendo? La fórmula del tiempo de alcance Me dice lo siguiente El tiempo de alcance Va a ser igual a La distancia Sobre la velocidad 1 Menos la velocidad 2 ¿Tenía las velocidades? Sí ¿Pero tenía la distancia? No Y es lo que ha hallado Ahora ya tengo la distancia Que es de 30 Entonces Tiempo de alcance Va a ser igual a 30 Sobre velocidad 1 Recuerda que la condición Es que la velocidad 1 Sea la mayor Profe La mayor es 8 Menos 6 Por lo tanto El tiempo de alcance Va a ser igual 30 sobre 2 Y 30 sobre 2 ¿Cuánto es? Profe Eso es 15 ¿15 qué? 15 segundos ¿Por qué motivo? Porque hemos estado trabajando En metros, metros, metros Y segundos Entonces El tiempo Que va a tardar En alcanzar Carrillo A Paolo Es 15 ¿Sí? Eso Tendría ser Y ahí tienes Alternativa ¿Cierto? ¿Se entendió? Si no Indícame por favor Para poder repetirlo Hacer alguna aclaración No lo sé Sí profesor Sí sencillo Ok Bueno Entonces Ahí está Ya llegó A poquito Y entonces A ver Conmigo están trabajando Entonces ahorita El problema 1 El problema 2 El problema 5 Y el problema 10 A ustedes Les estarían quedando 6 problemitas Para trabajar Que vienen a ser El 3 4 6 7 8 Y 9 ¿Creen que puedan hacerlo? ¿Sí? ¿No? No ¿Sí? Sí, claro Más o menos Más o menos Álvaro Sí se puede Sí se puede Sí se puede Dice que No se va a poder No No, no No, profe No No, profe No No se puede No Sí se puede Prácticamente Estoy resolviendo 4 de 10 problemas Casi la mitad Casi, casi La mitad No quiero Salvar Otro No quiero Salvar Otro Ya Indícame la nube El 7 No La El 9 El 9 Ah Sí, el 9 No 9 El 7 ¿Cuál? 9 9 9 Ya 7 7 9 Decídense Por favor El 7 o el 9 Decídense Por favor Apel 7 7 7 7 7 7 Entonces Ya Cambiamos El 9 Número 7 A pedido De ustedes Bien Esa tensión Porque Necesito Toda la atención Me dice Dos niños Están separados Por una distancia De 200 metros ¿Ya? Así que yo tengo acá 200 metros Y partan Simultáneamente Al encuentro Con rapideces Constantes De 3 metros Por segundo Y 4 metros Por segundo Después de cuántos Segundos Estarán separados 150 metros Por primera vez Ah Ya Perfecto Entonces Vamos a analizarlo De forma gráfica Para que se den cuenta ¿Ya? Los niños están separados Por una distancia De 200 metros Entonces acá yo voy a poner La distancia Acá yo voy a tener Al niño A Y acá yo voy a tener Al niño B Perfecto La distancia Que me dice Es de 200 metros Perfecto ¿Qué más me indica El problema? Y parten Simultáneamente Al encuentro Con rapideces Constantes De 3 metros Por segundo Y 4 metros Por segundo Ah bien Ah entonces Tiene una Rapidez De 3 metros Por segundo Y B Una rapidez De 4 metros Por segundo Bien Justamente han partido Ahí está Que se están dirigiendo De este lado ¿Sí? Lo notamos si quieres Y acá Y B Que se está dirigiendo De este lado Bien ¿Qué más me indica? Después de cuántos segundos Estarán separados 150 metros Por primera vez Profe ¿Cómo es eso De 150 metros Por primera vez? No lo entiendo Ah mira Fíjate Acá tengo A y B Van a estar corriendo 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 Y suponte que por acá Ya han recorrido Una distancia Y esta distancia Que está quedando Es de 150 metros Lo voy a poner acá ¿Ya? Y para mí Esto va a ser 150 metros Esta distancia Entonces ahí estarían Separados 150 metros Por primera vez Profe ¿Por qué le ponen Por primera vez? ¿Por qué no simplemente Le ponen 150 metros? Ah mira Es muy sencillo ¿Por qué? Porque si vienen para acá Acá están separados 150 metros Por primera vez Pero si siguen corriendo Van a encontrarse Y van a pasarse Y van a comenzar A separarse nuevamente Y 150 metros Pero por segunda vez Recuerda El rojito era B Y el azul era A Lo que a mí me piden Es esto ¿Ya? Profe Entonces ¿Cómo le hacemos? Ah pues Si quieren solo este recorrido ¿Cuánto De distancia Es lo que están recorriendo Ambos? Profe Eran 200 metros En total Pero tienen que estar Separados A 150 metros Así que La distancia Que están recorriendo Realmente ellos Sería 200 Menos 150 Es decir Que la distancia ¿Es de cuánto? Solo están recorriendo 50 metros Pues Están separados 200 metros Y para estar separados A 150 Solo han recorrido 50 metros Ambos En total Acá no es 50 Y acá es 50 Sino en total A y B Han recorrido Una distancia De 50 metros ¿Ya? Si tengo la distancia Si tengo las velocidades Yo ya voy a poder Allí a lo que necesito Porque en este caso ¿Qué viene a ser? ¿Es tiempo de? ¿Están yendo en el mismo sentido? No Sentidos contrarios Para sentidos contrarios Es tiempo de Encuentro Bien entonces Aquí aplico Tiempo de encuentro Es igual a distancia Sobre Velocidad 1 Más velocidad Tiempo de encuentro Entonces ¿La distancia cuánto era? Profe Solo han recorrido 50 50 Sobre Velocidad 1 3 Más Velocidad 2 4 Profe No tiene que ser primero Lo mayor No Esto solo se da Para el tiempo de alcance Acá no hay problema Porque se están sumando Así que ¿Cuánto sería esto? Tiempo de encuentro Va a ser igual a cuánto? A 50 Sobre 7 Es decir Que si en caso Lo quisieran En segundos ¿Cuánto vendría a ser? 7,1 Y algo más ¿Pero qué te está pidiendo? A ver A ver A ver A ver Los niños Por primera vez 60 segundos ¿Por qué? No hay alternativa No hay alternativa ¿Cierto? Qué raro No hay alternativa Por primera vez Por primera vez va a ser Por primera vez va a ser ahí 50 sobre 7 Tal vez si lo asumimos Como que fuera por segunda vez Va a darme otros resultados Si fuera por segunda vez Sería ¿Cuánto? 350 350 7 50 Tal vez el texto Quiera decir por segunda vez Porque por primera vez Vendría a ser esto El tiempo de encuentro Va a ser 50 sobre 7 Y esto va a ser Un aproximado Un aproximado De En este caso 7 segundos Y aquí está ya 7 por 7.49 ¿Verdad? Eso es lo que sería Por primera vez Ahora tú dirás Profe Pero en el problema Me está Dando alternativas Que no son Nada similares Bueno mira En lo que queda de tiempo ¿Cuánto tiempo queda? 4 minutos Veamos Como te expliqué hace un momento Si es que fuera por segunda vez Si es que fuera por segunda vez ¿Qué es lo que pasaría? Mira acá yo voy a tener a A ¿Cierto? Esto es A Y acá yo voy a tener a B Esta es por primera vez Si es que fuera por segunda vez ¿Qué va a ocurrir? Si es que fuera por segunda vez Acá vamos a poner nuevamente El gráfico Acá yo tendría 200 ¿Cierto? Acá he empezado a tomar Y acá he empezado a poner Acá tengo la separación Que es de 150 metros Pero recuerda Para que se separe Por segunda vez ¿Qué ha ocurrido? Que B Ha tenido que Correr hasta este punto Y A hasta este otro punto Así que acá yo tendría a B Con una velocidad para este lado Y acá tendría A A ¿Cierto? Estábamos así Entonces ¿Qué va a ocurrir? Ellos Han venido Y se han encontrado Y han recorrido ¿Cuánto? 200 Pero se han vuelto a separar Y han recorrido ¿Cuánto? 150 adicionales ¿Qué me indica eso? Que la distancia Para que sea por segunda vez Sería de 200 Más 150 La distancia entonces Va a ser de 350 metros Ahora yo podría Aplicar nuevamente La misma De tiempo de encuentro Y te vas a dar cuenta Que acá sí va a dar un resultado Tiempo de encuentro Va a ser igual A la distancia Sobre la velocidad 1 Más la velocidad 2 Tiempo de encuentro Entonces La distancia ¿De cuánto es? De 350 Velocidad 1 Es de 3 Velocidad 2 Es de 7 Tiempo de encuentro Perdón Es de 4 Tiempo de encuentro Es igual a 350 Sobre 7 Entonces El tiempo de encuentro Va a ser igual a 50 Segundo Y esa alternativa Sí está Hasta donde yo estoy viendo En tu texto ¿Sí? Pero esta No Así que Lo que yo creo Es de que Ha habido un error De alternativas O de tipografía Tal vez sea Después de cuántos segundos Estarán separados 150 metros Por segunda vez O por primera vez Eso es lo que yo Este Pienso ¿No? Porque como están viendo ¿Saben qué? El procedimiento Que está con las dos Alternativas Esta va a ser Por primera vez ¿Ya? Esta es para la primera vez Y esta es para la Segunda vez En la segunda vez No es de alternativa En la primera vez No Así que Como te indico Yo pienso que ha habido Ahí algún error Les mando la foto Y entonces Les quedarían solamente Cinco problemitas Para ustedes ¿Ya chicos? ¿Sí? Sí profesor Perfecto Entonces ya hemos Resuelto Este La mitad de problemas La mitad de problemas La mitad de problemas No La mitad de problemas No 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 ¡Gracias!